¡Suscríbete al canal! Nunca podré comprender, ni lo quiero pensar, que hay en tu amor Niebla sin fin, pena feroz, que abre los rumbos de mi mar Como quisiera poder olvidarte y huir, no verte más para arrancar este dolor Y no sentir que de morir así Pero siento que no puedo vivir, sin tus manos, tus caricias, tu amor Y que soy un prisionero de tu desamor Vieja angustia de saber que no soy, quien en tus sueños se enredó en un canto Y sentir que igual te quiero para mi mar Y es un tormento este amor, que no puedo matar, mi amor de azar Sé que al morir me vas a seguir, hasta la tumba tu mirar Y cuando intento escapar de este infierno sin fin La voluntad me dice sí, la voluntad me dice sí, y el corazón me grita no ¿Y para qué luchar? Pero siento que no puedo vivir, sin tus manos, tus caricias, tu amor Y que soy un prisionero de tu desamor Vieja angustia de saber que no soy, quien en tus sueños se enredó en un canto Y sentir que igual te quiero para mi mar